La bienvenida a los nuevos trabajadores del ayuntamiento a través del plan joven que, como sabéis, puso en marcha la Junta de Andalucía y que financiamos nosotros desde el ayuntamiento con 70.000 euros. Hoy entran ya el resto de los empleados que van a estar con nosotros seis meses y, bueno, en este acto se le va a dar tanto la formación en prevención de riesgos laborales, que es obligatoria, como la bienvenida tanto del alcalde y de la concejala de Juventud como de los técnicos. Una reunión informativa y, bueno, ponerle en conocimiento la responsabilidad que cogen al entrar a trabajar para el ciudadano directamente y mostrarle nuestra confianza. Son 72 trabajadores los que entran hoy, 72 jóvenes, que ahora van a pasar a ser empleados, algo que a nosotros nos alegra mucho, pero también hay que tener en cuenta la necesidad que tenía el ayuntamiento de que entrasen ya con esta urgencia. Entran diez personas para mantener la instalación deportiva, algo tan necesario y tan necesario, esa necesidad que tenía el ayuntamiento de tener abiertas sus propias instalaciones. Nosotros nos encontramos una instalación con un número deficiente de trabajadoras y ellos, coyunturalmente, hasta que podamos sacar la oferta de empleo público, pues van a ocupar esos puestos. Entran 19 personas que van a estar directamente empleadas en actividad administrativa del propio ayuntamiento, 28 personal de diferentes oficios, carpinteros, jardineros, fontaneros, electricistas…. Bueno, esperemos que se note en la ciudad y que, además de repercutirle a ellos en su empleabilidad, repercute también en mejorar la calidad de vida del ciudadano, que es para lo que se accede a estos planes de empleo, aunque el ayuntamiento de Linares tenga que poner recursos propios. También comentaros que cinco de ellos, la totalidad del cupo, la hemos ocupado, tienen el grado de discapacidad que es obligatorio en el plan de empleo y algo que nosotros creemos que es justo y necesario ocupar. Y estamos también muy satisfechos de haber ocupado a cinco de las 87 personas con este grado. ¿Cuándo pasan los seis meses la carencia vuelve a existir? Nosotros estos seis meses, los planes de empleo, tanto el local que desapareció desgraciadamente, como los planes que vienen de otras administraciones, la administración local, yo creo que la han mal usado, la han mal utilizado, como digo, sustituyendo coyunturalmente trabajadores que deberían de estar en la estructura del propio ayuntamiento. A nosotros esto es lo que nos va a dar seis meses, seis meses para poder sacar oferta de empleo público y adecuar lo que es el ayuntamiento a las necesidades que tiene la ciudad. Eso es lo que nos va a dar a nosotros tiempo y a ello le va a dar una empleabilidad que esperemos y una formación que esperemos que repercuta en su inserción laboral tan necesaria con el desempleo que tienen los jóvenes, no solo en Linares, sino en toda España. Gracias.